Fecha 13 y en Santa Fe, Colón recibe a Independiente. El rojo formaba con Rodríguez, Tagliafico, Cuesta, Figal, Toledo, Ascacíbar, Carrizo, Barco, Benítez, Rigoni y el tanque Dennis. Atacaba a Colón con los pies de Poblete, pase para Cuevas, la pelota se iba afuera. Atacaba a Independiente por el sector izquierdo, Carrizo le daba la bocha a Rigoni, este se la daba a Barco y una gran atajada de Carranza en dos tiempos salvaba a Colón, luego la tiraban afuera. No lo podía creer Benítez. Otra más para Independiente, Benítez, lo clavaban adentro del área, 43 minutos. Vemos cómo exageraba la reacción Conti, que iba a ser amonestado. Vemos nuevamente la repetición, cómo el 10 se iba hasta el fondo y el 30 le tira la planchita. Rigoni le pegaba al arco, lo cambiaba por gol, 43 minutos. El rojo se ponía arriba en el marcador, por 1 a 0. Pelota de Benítez para el tanque Dennis, se enganchaba hacia adentro, bombazo. Reventaba el palo y Colón se salvaba. Otra más para el rojo, en los pies de Rigoni, derechazo. Gran atajada del arquero Carranza, salvaba a Colón. Veloz, Rodríguez y Rojas adentro, Dennis, Benítez y Carrizo afuera. Atacaba a Colón, el sabalero en los pies de blanco, derechazo. El rusito ponía las manos y la tiraba al córner. Se terminó el partido, el rojo le ganó al sabalero por 1 a 0. Nos vamos ahora para Avellaneda, donde Independiente recibía Atlético de Rafaela. El rojo formaba con Cabrera, Montenegro, Pellerano, Galeano, Záratez, Rodríguez, Blanco, Mesa, Villa Fáñez, Piscini y Río. Atacaba el conjunto visitante, la crema. Gudiño por acá, por allá, derechazo como podía. Muy buena atajada de Cabrera. Vemos en esta toma como Panchito Piscini se iba a doblar el tobillo y se iba a lesionar. En su lugar iba a ingresar el pibe Jurado a los 12 minutos. Atacaba Independiente, Jurado, gran pase para Villa Fáñez. Le reventaba el arco a hoyos, la tiraba al córner. Ese tiro de esquina venía a esta situación. El gol de Ríos, muy buena jugada preparada. El centro fue del diablito Jurado y vemos como cabeceaba el 49. Andrés llegó a su segundo gol en este torneo. Atacaba ahora Atlético de Rafaela. Cabrera cortaba muy bien ese centro. Otra más para la crema. Avero venía por acá, se la daba a Romero. Pase atrás para Gudiño. La pelota increíblemente se iba afuera. Otra más, pero en el segundo tiempo para la crema. Morales, derechazo. Salía a cortar Cabrera, no lo suficientemente rápido. Y el conjunto visitante encontraba el empante transitorio. Morales llegó a su segundo gol en este torneo. Pase para Mesa. Iba a echar el centro, pero decidía entrar al área. Vemos el Torito Rodríguez. Se mete una cortina. La pelota quedaba en Ríos, pero terminaba todo en córner. Ríos, pelota para Mesa. Otra situación más para el rojo, derechazo. La pelota casi entraba, pero se iba al córner finalmente. Otra lesión más. Esta vez a Pellerano lo pechea. Quedó tendido en el suelo y no se pudo levantar. Cambios en el rojo. Rodríguez y Villalba adentro. Pellerano y Blanco se retiraban. Se terminó el partido. Independiente y Atlético de Rafaela empataron 1 a 1. En Bahía Blanca, Olimpo recibe a Independiente. El rojo formaba con Rodríguez. Talla Fico, Cuesta, Figal, Toledo. Ascacíbar, Carrizo, Barco, Benítez. Rigoni y el tanque Dennis. La primera para el conjunto visitante. Lo bajaban al once. Estamos hablando de Rigoni. Vemos nuevamente la repetición. Donde fue puro teatro del cordobés. Iba a patear Rigoni. Muy suavecito. Fácil para D'Ancelo. Completaba a su compañero y la tiraba al lateral. Veíamos una amonestación de Figal a los 22 minutos. Por esta patada daba indicaciones. Marca acá al otro. Que yo bajo a este. Atacaba ahora Independiente. Centro de Toledo. Pelota para Benítez. Mano a mano. Muy buena respuesta de D'Ancelo que lo festejaba como un gol. Segundo tiempo en marcha. Gran pelotazo para Carrizo. No entraba nadie. En el segundo palo recién entraba Rigoni. Y lo cambiaba por gol con una volea extraordinaria. Lo llamaban el rey de los centros. En realidad el rey de los recibidores de centros. Porque siempre estaba ahí para concretar la oportunidad. Emiliano. Cuarto gol en este torneo. Arnaiz. Rodríguez y Rojas adentro. Carrizo, Barco y Deniz. Al banco de suplentes. Salía jugando Independiente. Salía mal Toledo. Gran enganche de Pérez. Zurdazo. Al ángulo más expuesto del Rusito Rodríguez. Y a los 80 minutos. Olimpo le empataba el partido Independiente. De una forma anedóctica. Vemos nuevamente la situación. Como el Rusito ya empieza a salir mal. Toledo empeora la situación. Y el 10. No desaprovechaba la oportunidad. Maximiliano llegó a su primer gol en este torneo. Atacaba ahora Independiente. Pase para Tagliafico. Muy buena respuesta de D'Angelo. Que la tiraba al córner. Otra más. Casi un calco para Independiente. La pelota quedaba en Benitez. Se la daba a Rigoni. Derechazo con la menos hábil. Menos mal que era la menos hábil. Porque la ponía en el ángulo. D'Angelo esta vez no pudo hacer nada. Todo Independiente festejaba. Mientras vemos la repetición. Vemos como el once la para. Se llena de calidad del pie derecho. Y a cobrar. Emiliano llegó a su quinto gol en este torneo. Se terminó el partido. Sobre el final. Independiente le ganó Olimpo por 2 a 1. ¡Suscríbete al canal!